Sí, creo que ha hecho las cosas para estar ahí, ha dirigido muchos equipos y los ha tenido siempre en finales o campeonatos y creo que es meritorio, ahora que le dan la oportunidad que lo sigan dejando, ojalá que lo consideren, sería, creo que ese proceso, pues algo más formal, más serio, algo encaminado ya a lo que se pretende, yo creo que lo deberían de dejar, pero bueno, son decisiones que tomarán los federativos, aunque estoy seguro que lo van a considerar así de buena manera, porque es un entrenador que últimamente ha tenido muchos logros. Sí, mira, ahí ya será cuestión de lo que decida el técnico, que quede en su momento, ¿no?, a cargo de la selección nacional para el próximo compromiso, ya después de cumplir este contra Nueva Zelanda, que parece que ya está definido, y bueno, la gente que está en Europa tiene mucha calidad, por algo está allá y le ha costado trabajo a mejor venir un poco tiempo y adaptarse a lo que viene siendo la altura, el trabajo, cositas así, ¿no?, que pueden influir en el profesional para no rendir como debe ser. Ellos en sus equipos, la mayoría está teniendo actividad, está haciendo bien las cosas, en su momento creo que se debería de considerar para lo que viene, digo, primeramente Dios que esté calificado ya al equipo, y ahí sí habrá más tiempo, habrá más tiempo para trabajar para el Mundial, que creo que va a ser la prioridad, ¿no?, vendrán a lo mejor con compromisos amistosos o de preparación, pero lo más importante será esa última preparación para ir al Mundial, que se tendrá suficiente tiempo y así ellos se puedan adaptar al trabajo.